FUTURE INTERNET 2 En estos momentos, la localización en exteriores está solventada mediante posicionamiento GPS, pero no ocurre lo mismo en interiores, donde el posicionamiento resulta más complejo. En el proyecto FUTURE INTERNET 2 se ha puesto en marcha un demostrador de localización en el que de forma transparente para el usuario se combinan varias tecnologías y formas de localización, Wi-Fi, Bluetooth, RFID y reconocimiento facial. Uno de los retos de la Internet del futuro es la interoperabilidad entre dispositivos. Para resolver esta problemática, nuestro demostrador se ha construido sobre un middleware desarrollado por Tecnalia denominado SMOOL. SMOOL permite interconectar dispositivos heterogéneos que usan diferentes protocolos de comunicación y lenguajes de programación. Los dispositivos se comunican de forma transparente empleando ontologías. El sistema que vamos a mostrar permite localizar y visualizar la posición actual de un usuario guiándole en sus desplazamientos a través de las distintas plantas de un edificio. La localización se muestra en un dispositivo móvil que se entrega al usuario tras registrarse en la recepción del edificio. Cuando el usuario entra en el sistema, pasa a ser localizado por los diversos dispositivos previamente desplegados por el edificio. En este caso, mediante la triangulación entre los puntos de acceso de la red Wi-Fi. El sistema, para mostrar al usuario su localización concreta y la traza de su recorrido, integra el plano del edificio dentro de un mapa de Google Maps. Se ha incorporado un criterio de ponderación entre dispositivos, mostrando en cada momento la localización correspondiente a aquel que ofrezca una mayor precisión. Así, cuando se entra en una sala en la que se ha desplegado una baliza Bluetooth, la localización se consigue por cercanía con ella. La localización por la baliza Bluetooth prevalece sobre la localización por Wi-Fi huella, ya que es más precisa. Al alejarse de la zona de influencia de la baliza Bluetooth, vuelve a activarse la localización mediante Wi-Fi huella. El sistema permite detectar la planta en la que se encuentra el usuario y adaptar el plano de guiado a la nueva planta. El tablet dispone también de una tarjeta RFID que, al acercarse al espejo, identifica al usuario. La localización mediante RFID tiene poco alcance, pero mucha precisión. Cuando esta opción está disponible, su información prevalece frente a otros métodos de localización en interiores. Al alejarse de la zona de influencia RFID, vuelve a activarse la localización mediante Wi-Fi huella. El reconocimiento facial permite identificar a una persona, lo que supone que podemos posicionarla con exactitud en el punto donde se está tomando su imagen. Para poder utilizar este tipo de reconocimiento, es necesaria una fase previa de enrolado en el sistema en la que se registran los parámetros faciales asociados a cada individuo. Al alejarse de la zona de influencia de reconocimiento facial, vuelve a activarse la localización mediante Wi-Fi huella. La incorporación de la Internet de las cosas a los productos y servicios hace posible un mundo inteligente. Un mundo útil, amigable, no intrusivo y eficiente, que es capaz de guiar al usuario en sus desplazamientos, tanto en exteriores como en interiores. Agradecemos la colaboración del Gobierno Vasco, que a través de su programa de TORTEC, ha hecho posible la realización de este proyecto, avanzando así en la investigación sobre la Internet de las cosas. ¡Gracias!